Tiene la palabra la diputada Paula Penaca. Está, gracias, Presidente. Sumarme a este homenaje a Mariano Ferreira hoy a 10 años de su asesinato. La verdad que sumarnos a este homenaje de un compañero militante, de un joven comprometido con las causas del pueblo. Y sumarnos a este homenaje hoy es reafirmar nuestra convicción de que el mejor lugar para los jóvenes es la política, como dijo ya alguna vez nuestra Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una política que nuestra generación recuperó contra ese discurso que pregonaba el fin de las ideologías, contra esa lógica neoliberal que bastardea la política, que la bastardea porque sabe que es efectivamente la única herramienta que tienen los pueblos a su alcance para transformar, para mejorar su realidad. Y saber que esa política es la política que pelea por los derechos, que es lo que hacía Mariano, que es lo que hacía Mariano ese día que lo asesinaron. Pelear por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y homenajearlo hoy es también haber estado como generación acompañando a los miles y miles de trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos cuando arrancó el último gobierno neoliberal en nuestro país y saber que esas movilizaciones de trabajadores y trabajadoras estaban llenas de jóvenes que sabían que ese era el lugar, la defensa de los derechos. Y por supuesto también entender esa militancia de Mariano como la militancia solidaria, la militancia que tiende la mano, que reacciona y está ante cada injusticia, que sabe que tiene que ayudar, que tiene que comprometerse en la ayuda a los demás, que sabe que la patria es el otro. Y por supuesto también homenajear a Mariano, reafirmar nuestra convicción, la convicción de nuestro proyecto político en la lucha contra la impunidad. Y si hablamos de la lucha para perseguir la justicia y si hablamos de la lucha contra la impunidad, también recordar brevemente a un hombre, a ese hombre que dejó su vida en la lucha contra la impunidad, que es Néstor Carlos Kirchner. Y recordarlo y vincularlo con Mariano, porque esa pelea era la pelea de ambos. Y esa pelea es la pelea que Néstor, a la generación nuestra, a la juventud, nos instó a perseguir, nos instó a transgredir, nos instó a seguir siempre en la pelea por los derechos y contra la impunidad. Por supuesto que Néstor además se comprometió en la lucha de justicia en particular por el asesinato de Mariano, junto a su familia, por supuesto, junto a la organización popular que empujó y logró que en solo 3 meses se esclareciera este crimen, que quienes fueron los culpables tuvieran castigo. Entonces, Presidente, para ser breve, decir que no tengo dudas además que Mariano también quisiera que lo recuerden, al igual que alguna vez Néstor nos dijo, tomando las palabras de ese poeta, por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, y decirle desde acá a Mariano que nosotros, esta generación, los jóvenes y las jóvenes que nos sumamos a la política y que profundizamos nuestro compromiso con la política a partir de los últimos gobiernos de Néstor y Cristina, seguimos su camino, tomamos su bandera y que la vamos a llevar a la victoria. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputada.